Esta es la primera sesión del Leadership Speaker Series del Club de Emprendedores, donde tenemos el placer de contar en el día de hoy con Paloma Cabello. No me voy a extender excesivamente porque Paloma tiene un currículum sumamente vasto, pero sí que voy a realizar algunos apuntes. Paloma Cabello pertenece al EMAICIente Price Forum Global, es la única mujer en ese foro. Es la única hispana, la única persona de habla hispana, es cofundadora del chapter español del MIT Enterprise Forum, que es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a promover el emprendimiento tecnológico, el emprendimiento en el ámbito de la innovación. Y Paloma cuenta a sus espaldas con una vasta experiencia en el ámbito de la financiación de diferentes tipos de operaciones, con más de 1,5 miles de millones o billones, como dirían los anglosajones, con B a sus espaldas. Es una persona que proactivamente promueve el emprendimiento y apoyo de startups de base tecnológica. Y la idea de la sesión de hoy es que va a compartir con nosotros durante 45 minutos aproximadamente experiencias de su vasta carrera apoyando a emprendedores tecnológicos. Y posteriormente Sergio Andineli, que es el responsable del Club de Emprendedores, va a realizar algunas preguntas a Paloma y abriremos el floor para que haya interacción también con Paloma. ¿De acuerdo? Y concluiremos con una pequeña sesión de networking, donde hemos visto algunos pinchos y vamos a excusar a algunas personas que actualmente van a estar en esta sesión, que desgraciadamente van a tener que dejarnos porque van al funeral de nuestro compañero que falleció en el día de ayer, de acuerdo, en Victoria. ¿Vale? Pues sin más dilación, damos la palabra a Paloma, que es nuestra estrella invitada. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias. 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 Bueno, la corrección diminuta es que hay más mujeres, sí es verdad que yo soy el único europeo y el único hispanoparlante, las dos cosas, en el Consejo Mundial de Valladolid hasta hace nada, pero afortunadamente hay más mujeres. Muchas gracias a todos por haber venido a escucharme hoy, gracias por supuesto de forma especial a Tecnalia y por supuesto a Sierra por invitarme y como hago siempre en todos sitios, traeros el saludo del MIT en el platform, somos una organización esencialmente de voluntarios, porque es un tipo de voluntarios y nuestra visión, en lo que creemos, es en que la tecnología puede cambiar el mundo, que cualquiera que sea el problema, la tecnología es al menos parte de la solución, sabemos que el emprendedor, el tecnólogo que está en el paso siguiente a llevar su idea al mercado es el vehículo fundamental para que se produzca la transferencia tecnológica y por eso en el MIT Enterprise Forum en concreto nos centramos en las personas y tratamos de ayudarles a desarrollar sus capacidades, su conocimiento para contribuir a crear las mejores compañías de base tecnológica en el mundo. Bueno, pues traeros la, es algo importante de todos los que formamos el MIT Enterprise Forum en el mundo y de invitarlos a formar parte de nuestra comunidad también, entonces que no hace falta haber estado en el MIT Enterprise Forum, yo no he estudiado en el MIT y soy la única en el consejo global en todos los sitios, así que soy la demostración viva de que el MIT Enterprise Forum lo que importa es el interés y la motivación y el incentivo por hacer, la capacidad y el interés de verdad de dar parte de tu tiempo por esto en lo que nosotros creemos, contribuir a que vosotros podáis hacer vuestro trabajo de la mejor manera posible porque sois los que tenéis el conocimiento, las ideas, la capacidad técnica que puede cambiar el mundo. Y decía antes que el empeño del MIT Enterprise Forum en el mundo es contribuir al nacimiento de las mejores compañías tecnológicas del mundo y yo como española pues tengo la ilusión personal de que mi país sea un contribuyente a eso, que no sea un mero espectador sino que sea un contribuyente activo a esa innovación, a esa capacidad tecnológica que cambia el mundo y también si queréis un poco de rebote o no de tan rebote, que España no sea una víctima de los avances tecnológicos de otros, que nuestras empresas no sean una víctima de la falta de competitividad derivada del hecho de que la tecnología la tengan otros o que no paguemos el precio a otros por la tecnología sino que nosotros somos capaces de mejorar nuestra competitividad, la mejora de los procesos productivos, lo que hacen todas las empresas en mi país como líderes sino como seguidores. Entonces si queréis una ilusión personal y como estoy ahora tengo la suerte de estar en este sitio que hace que tengas un poco de capacidad de que se te escuche o capacidad de ejecutar cosas, pues quiero traerme para mi país todo lo que pueda, aparte de ayudar a otros y lo hago también encantado. Esta tarde me hablaba con Asier y con Sergio, con el equipo de Tecnalia sobre cómo orientar esta charla, porque al final el concepto de Start Smart, de empezar inteligentemente cuando uno tiene medida tecnológica, capacidades tecnológicas pues es un poco ancho. Pero lo que os propongo es que a lo largo de la sesión de hoy repasemos toda la cadena de valor de emprender, todo lo que va desde que tengo una idea, y la idea ya la tenéis vosotros, no hace falta que os cuente yo nada sobre tecnología ni sobre ideas porque sabéis vosotros mucho más que yo, pero a partir de que yo ya tengo la idea o que tengo un desarrollo de esa idea en diferentes etapas de ese desarrollo, ¿cómo acabo logrando transferirla al mercado? Lo primero que había que hacer es definir qué es transferirla al mercado. Y esto me parece que es una de las claves. La primera idea sencilla, yo si alguien me ha leído por ahí sabrá que soy muy amante de las ideas sencillas y que soy una especie de evangelista de las ideas sencillas, que es lo que todavía hemos llamado un poco la cuenta a la vieja o la sabiduría popular, ¿no? En vez de conceptos complejos, ideas sencillas. Primero, por lo tanto, cuando uno tiene una idea tecnológica y cuando los ingenieros, los tecnólogos, habláis de vuestras ideas tecnológicas, normalmente siempre decís, este es el problema, esta es la solución. Vuestra orientación personal, orientación profesional, vuestro trabajo, siempre está dirigido alrededor de la idea de, existe este problema y yo le doy una solución a este problema. Eso es cierto, es un paradigma cierto, todos vosotros estáis acostumbrados a trabajar en él. Ahora bien, la buena noticia es que es estupendo que seáis capaces de aportar soluciones a los problemas, pero la mala noticia es que una buena idea que soluciona un problema puede no tener una transferibilidad directa al mercado y puede perfectamente no ser un buen negocio. Yo me encuentro muchas veces, cuando hablo o cuando me encuentro con, como hoy, con muchos de vosotros, que hay muchos que con la absoluta sorpresa, dicen, oye, pero si mi idea soluciona un problema, yo monté una empresa y tal, me hice todo el esfuerzo y luego a mí no me financia nadie. ¿Y cómo puede ser? Lo ven con verdadera decepción y sorpresa. ¿Cómo puede ser? Si lo mío soluciona un problema, hay un montón de conocimiento, un montón de horas de ingeniería, un montón de lo que sabemos, un montón de gente detrás de esto, y esto no es un negocio. Bueno, pues porque la transferencia no es solamente una cuestión de que lo tuyo solucione un problema, es una cuestión de que el mercado esté preparado para asumir esa innovación, tenga la misma idea que tienes tú y al mismo tiempo, sobre cómo hay que solucionar el problema. Tienes que, el mercado no funciona por problema-solución, el mercado funciona por distribución, precio, posicionamiento, competitividad, etc. No es ni de lejos una cuestión de solución a un problema. Y además, evidentemente, tiene que haber alguien que pague la fiesta, que haga que todo ese camino, hasta que tú empiezas a generar primeros ingresos, pues sea posible y no te hayas muerto antes de inanición, de hambre. Por lo tanto, la primera idea sencilla que me gustaría desarrollar hoy con vosotros, o que me gustaría transmitiros hoy, es que una buena idea no es un buen negocio. Y me gustaría más ser muy insistente en esto, o sea, que todo el que piense así se lo borra de la cabeza, para siempre. El cementerio está lleno de excelentes ideas. Los que llevamos suficientes años en la industria de la inversión, en el capital riesgo, nos la hemos pegado un montón de veces con excelentes ideas. Está lleno el cementerio de ideas que solucionamos problemas. De lo que no está lleno el cementerio es de buenas empresas y de buenos negocios. De eso no está lleno. Ahora bien, ¿cómo sé si mi idea es una buena idea, desde el punto de vista del negocio? Pues claro, esto viene aquí esta, nos dice esto y tal, y ahora yo que tengo una idea estupenda y tal, o sea, ¿cómo sé si lo mío va a ser abrazado por el mercado o no? Bueno, pues no es ciencia ficción. No es una cuestión de hacer así y ver por dónde va el viento. Hay una sistemática para saber esto. Y esa sistemática no es una cosa que se han inventado todos los que escriben libros ahora de cómo ser emprendedor o cómo no ser emprendedor, o los diez mandamientos del emprendedor, o el emprendedor y su familia, o el emprendedor y las fiestas de Bilbao. Es una cuestión de hacer sencillamente lo mismo que hacemos, por ejemplo, con tu propia idea y con tu propio proyecto, yo os proponía que hicierais lo mismo que hacemos los que nos dedicamos a invertir. Cuando alguien nos viene con un proyecto y nos invita a financiarlo y a participar con ellos y a asociarnos con ellos en su capital, nosotros hacemos un análisis que va muchísimo más allá, muchísimo más allá de lo que puedes obtener cuando alguien viene y en un foro de inversores o un speed dating te cuenta las cosas diez minutos. Es otro error. Muchas veces los emprendedores piensan que los que nos dedicamos a la inversión somos gente que mira diez minutillos las cosas en los foros de inversión, mira el tuyo y veinte más como el tuyo, depende de cómo tenga el día, te va a hacer más caso a ti o no, etc. Y luego cuando se lleva a su casa los papeles o se los mandas a su casa, pues nos va a mirar eso, otros diez minutillos, y va a decidir si invierte o no invierte. Bueno, pues eso no funciona así. Las compañías de inversión, sociedades de capital riesgo, fondos de inversión, los business angels si son buenos, los inversores corporativos si son buenos, todos hacemos lo mismo y esto está inventado. El saber si mi idea es una buena idea está inventado. Y es una cuestión de seguir una sistemática sencilla. Y me gustaría que las siguientes ideas sencillas que os quiero transmitir hoy tengan que ver con esa sistemática, de forma que os podáis ir de aquí, hoy al menos con una visión de qué son los elementos que debéis aplicar a vuestra idea que para conseguir llegar a una conclusión educada, porque ya hablamos de los cursos, es una decisión que tienes, una conclusión muy educada sobre si vuestro negocio es negocio o no lo es, o qué tenéis que hacer para que vuestra idea sea negociada. Idea ello más adelante. Bueno, la tercera idea sencilla que os quiero transmitir es, bueno, mi idea soluciona un problema, pero probablemente yo soy más imaginativo y más avanzado, porque para eso soy investigador y tengo este tipo de talante, este tipo de personalidad que el mercado. Pero además no es solamente una cuestión de personalidad, es que lo que yo estoy proponiendo al mercado, a lo mejor resulta que necesita que el mercado cambie todo el parque instalado que tiene de determinada maquinaria para incorporar lo mío, o a lo mejor resulta que yo necesito que el mercado tenga dinero para pagar lo mío, y el mercado está pasando por un momento en el que no le es posible pagar por lo que yo le propongo, o resulta que el mercado tiene cuestiones regulatorias que impiden o que dificultan o que mergan la capacidad de desarrollo de la tecnología que yo propongo. ¿Significa esto que mi idea es una mala idea y que debo abandonarla y que no debo continuar desarrollándola, poniendo tiempo y recursos en ella en mi laboratorio? No, porque probablemente tu idea acabará encontrando su momento en el mercado. Pero, ¿qué haces para no morir mientras tanto? ¿Cómo hago yo? La pregunta que se hace en muchísimos emprendedores, bueno, oye, lo mío va a ser estupendo dentro de 10 años o dentro de 5, o tiene unos retos de comercialización, oye, avanzaos. Y nadie, la queja de siempre, y nadie me financia lo que vienen a llamar el valle de la muerte. Yo, siempre que oigo lo del valle de la muerte, pienso, bueno, en el valle de la muerte, os imagináis, o sea, un desierto, las películas aquellas del oeste, ¿no?, que iban por el desierto de África, ¿no? Pues había muchos que morían por el camello, pero siempre había alguno que llegaba, ¿no? Y los que llegaban, ¿por qué era? Bueno, pues era el que sabía que si le hacía una incisión al camello, en no sé dónde, y se bebía la sangre, pues vivía. El que sabía que había que meterse a la sombra de día y caminar de noche. El que sabía que tenía que racionar el agua. El que sabía que tenía que pegarse al meduino cuando partía uno por ahí, en vez de salir corriendo, pues hacerse amigo para que le diera de la carne seca que tuviera, o del té que tuviera, lo que sea. Esos eran los que llegaban, y el resto se quedaban por el camino. Bueno, pues el valle de la muerte, salvar ese valle de la muerte en contra de la idea general, en mi opinión, no es tener la suerte de que te toque la lotería y puedas financiar tu proyecto, o tener la suerte de encontrar un inversor tan visionario como tú. Porque los inversores no somos visionarios. Si somos visionarios, estamos haciendo mal nuestro trabajo. Porque nuestro trabajo no es ser visionarios, es ser capaz precisamente de lo contrario, de predecir una rentabilidad referida a un eje tiempo. Cuanto más predecible sea aquello en lo que invertimos, estaremos haciendo mejor nuestro trabajo. Por lo tanto, el pedirle a un elefante que se comporte como una hormiga, no tiene ningún sentido. O pedirle a un tigre que se comporte como un gato. Es que no somos lo mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues buscar aquellas herramientas, aquellos elementos que te ayudan a llegar vivo al otro lado del desierto, al otro lado del valle de la muerte. Y la solución no está en los inversores. Cualquier inversor que vea que tú vas a tardar 10 años, con suerte, en comercializar tu prototipo con éxito, sabe perfectamente que estás fuera de su tiempo de inversión, fuera de su tiempo de rotación de capital. Es una pérdida de tiempo absoluta el dedicarse a buscar ese tipo de financiación. Lo que debes buscar es cómo mantenerte vivo hasta entonces. ¿Y qué es mantenerse vivo y cómo se hace? Primero, definamos qué es mantenerse vivo. Mantenerte vivo es, uno, mantener tu capacidad de ideación tecnológica. Es decir, no perder conocimiento, no perder el talento que tienes dentro de tu equipo, de tu proyecto y que no necesite irse a otro lado. Segundo, es seguir investigando, seguir creciendo sobre el conocimiento que ya hayas acumulado hasta ese momento. Continuar avanzando en tu grado de expertise, en tu capacidad, en tu capacitación, en tu conocimiento superior al de otros. Tercero, es una cuestión de identificar bien cuáles son los elementos que te van a hacer seguir vivo. ¿Y cuáles son esos en la práctica? Pues serán todos los productos y todos los servicios. Y aquí yo recomiendo a todo el mundo que se ponga imaginativo, pero vamos, que ponga encima de la mesa las ideas más locas que se le ocurran y que piense de forma cross-sectorial. Piensa si lo que estás haciendo y lo que sabes hacer tiene aplicación como producto más pequeñito en otros mundos que sean diferentes a aquel por el cual tú empezaste a investigar. Piensa si puedes ofrecer servicios basados en tu conocimiento y en el conocimiento de tu equipo a otras empresas o a otros sectores que puedan aprovecharlos para otra cosa. Piensa si puedes ofrecer productos intermedios, productos menos evolucionados tecnológicamente, que le sirvan a otros dentro de su cadena y que puede ser un suministrador. No pienses en hacer el negocio a partir de eso. No te líes. No te pongas metas enormes. Piensa solo en cuánto te cuesta mantener tu conocimiento, tu capacidad de investigar, etc., hasta que el mercado esté preparado para asumir tu producto. Hay ejemplos muy interesantes. Yo conozco una compañía de Biotech, por ejemplo, unos muy jóvenes chicos que estaban estudiando en la Universidad de Sevilla e inventaron, inventaron no porque ya estaba inventado, pero digamos con una tecnología de fermentación que ya usaban los romanos, ellos lograron sintetizar un microorganismo que aplicado a las naranjas hacía una bebida especial, que era una especie de cerveza light, a partir del zumo de naranja y una serie de derivados de eso. Cuando me trajeron en el proyecto, a mí me pareció la pera. Dije, esto es como la peguen, es como la próxima Coca-Cola. A mí me pareció una cosa, un zumo de naranja que tiene un puntito de alcohol, pero poquito, una bebida de tías. Y de alemanes. Digo, esto, vamos, se forran. Se forran estos tíos. Digo, como la peguen, como les compre el Red Bull de turno o la Coca-Cola, tal, cuenta, digo, estos la pegan, tal. Ahora, igual la pegan el primer año, igual se pasan diez con sus botellitas, dándoselas a probar a medio mundo hasta que haya uno que les apoye. Ahora, ¿cómo les mantenemos vivos hasta entonces? Entonces le dije, oye, ¿por qué no miras a ver si se te ocurre, pues con todos estos que estáis ahí, investigadores y tal, ¿qué sabéis? ¿Qué creéis que podéis hacer por la industria agroalimentaria y tal, vosotros que estáis en contacto, a venderle cosillas así, tontas? Bueno, y sacaron una línea en la que ellos mismos al principio no creían mucho, que era, pues, de vender, no os aburro, pero bueno, análisis relacionados con el mundo de la seguridad alimentaria, determinados aditivos que varían para los cultivos y tal. Bueno, hoy en día, ellos siguen recorriendo el mundo con su bebida y yo tengo que, en que en algún momento estos la van a pegar, no solamente tienen ya la versión con el puntillo de poco alcohol de la bebida, sino que tienen la versión energizante y además han descubierto encima que la versión sin alcohol tiene muchísimos más antioxidantes que el zumo de naranja normal. Por lo tanto, al pasarlo por este proceso te estás vendiendo un zumo de naranja sin conservantes ni colorantes ni nada, pero, como tiene tantos antioxidantes, pues, no te hagas viejo tan rápido, que eso mola, ¿eh? O sea, para venderla, yo encuentro que mola bastante. Bueno, pues, han preservado su capacidad de investigar, ya no tienen un producto, sino una familia, su oferta al mercado es mejor, yo estoy convencida que algún día la van a pegar y siguen vivos gracias a que le están vendiendo al mercado cosas que a ellos no les interesan nada, en el fondo, no tienen que ver con su dream, pero están vivos hoy y es más, duplica año a año la facturación de la línea esta del par y mantequilla, que les da todo tipo de alegrías. Bueno, pues, esa es una visión pragmática, pragmática, es decir, ¿cómo consigo yo que hasta que el mercado me entienda a mí, mantenerme vivo, no perder talento, seguir teniendo capacidad de investigación, capacidad de redondear mi producto inicial? Esta idea conceptual, en mi opinión, es aplicable a cualquier ámbito en el que os podáis mover, cualquiera de vosotros. Estoy convencida, convencidísima. Es una cuestión de hacer un día el ejercicio de olvidarte de lo que estabas haciendo hasta ahora. Es decir, bueno, ¿para qué sirve este paso intermedio? ¿Para qué sirve este paso intermedio? ¿Para qué serviría este paso intermedio? ¿A qué industrias, a quiénes les puede servir? Hay un ejemplo aquí en el País Vasco, de una compañía que venía del sector de máquina y herramienta y hacían pistones y camisas y cosas de esas y descubrieron y tenían tecnología nueva para eso y estaban muy fiados a que con el tiempo el mercado entendería su manera de cambiar la fabricación, etcétera, etcétera. Y han descubierto, haciendo este ejercicio, han descubierto que parte de las cosas que ellos saben hacer son aplicables al mundo, fijaos, de la prótesis dental. O sea, gente de aeronáutica y automoción que estaban acostumbrados a clientes y al entorno de aeronáutica y automoción han sabido entender que lo que ellos sabían hacer vale para el mundo de la prótesis dental. Se han asociado con alguien de ese sector y ahora mismo han pasado de vender menos de un dígito en millones de euros a vender tres. Y no lo siguen considerando su cor. A ellos les sigue gustando el otro asunto y lo acabarán haciendo. Pero fijaos, los dos ejemplos que he puesto, pues uno les ha servido para estar vivos y el otro les ha servido para hacer crecer su compañía enormemente. Y simplemente es una cuestión de borrar todas tus ideas preconcebidas y hacerte un ejercicio libre mental de pensar cómo puedes seguir vivo. Otra manera de seguir vivos es una cosa que dicen mucho en MIT que es tu mejor fuente de financiación es tu cliente. Eso, vosotros en ingeniería hace falta deciroslo poco porque estáis bastante más acostumbrados que en otros sectores, ¿no? A trabajar, y tecnología es un gran ejemplo de eso, a trabajar de acuerdo con inversores corporativos, con compañías que tienen una necesidad concreta y hacer prototipos con ellos y trabajar junto con ellos en la investigación. Eso, muchas veces se hace, digamos, bajo demanda, es la compañía la que viene y te dice tengo este problema, soluciónamelo. Por lo tanto, ahí el papel del ingeniero es muchas veces una pieza dentro de la actividad de I más D de la empresa que sea y digamos que su destino no está en sus manos, está en manos del que le contrata y va a tener los medios del que le contrata y va a trabajar con los tiempos de que le contrate. Ahora bien, si uno hace de nuevo este pequeño ejercicio de rebeldía si queréis del que hablaba hace un momento pues a lo mejor resulta que precisamente porque conoces bien al cliente y conoces bien las necesidades que tiene eres capaz de tomar la iniciativa de ofrecerle algo lo suficientemente sexy como para que llegue a la conclusión de que le interesa financiar su desarrollo. Eso se hace continuamente en todas partes del mundo. En M&T hay un montón de spin-offs que están trabajando pues con un presupuesto que les han dado al cliente que sea y oye si tú consigues hacer esto y luego se reparten la patente etc. Es decir, llegar a acuerdos creativos que tengan que ver con el compartir tu conocimiento con el cliente compartir también la patente etc. pero hacer posible tu startup. Yo siempre les digo a todas las startups cuando me vienen con sus problemas y con sus cosas y me cuentan sobre todo lo que te cuentan siempre más que son las dificultades de financiación y tal y les veo que se están gastando el dinero en otras cosas y digo, mira, la primera obligación que tiene una startup es sobrevivir. O sea, no te pongas delante de un inversor corporativo y porque crees que te está trincando un poquito más de la patente que te gustaría digas que no. Porque es que es el único que se va a casar contigo. Es como aquella, he dicho aquel antiguo de aquellas las niñas antiguas que decían un conde o nada un conde o nada y al final las llamaban las condenadas porque nunca nunca había un conde no hay suficientes condes para todas las que les apetece casarse con un conde. Entonces, yo les digo si no has de estar tardío no seréis de aquellas. O sea, a lo mejor tienes que ceder un poco eso te compra la posibilidad de estar vivo y luego ya desarrollarás y ya seguirás inventando cosas o tendrás una buena parte de algo que funciona en vez de estar frustrado porque aquello tan maravilloso que inventaste nunca llegó al mercado. Por lo tanto, la siguiente idea para mí sencilla es esa. La primera obligación de una startup es sobrevivir. No dejes que el que tú hayas llegado antes que el mercado a las conclusiones buenas te haga morir. Mantente vivo. Mantente con vida y con capacidad de continuar. La siguiente idea me gustaría es un poco esta cosa que llaman ahora ahora que le ponen nombres a todo con esta cosa del emprendimiento moderno que le llaman el Lean Startup. No sé si habéis oído hablar del Lean Movement y tal. Esto todavía lo hemos llamado los experimentos se hacen con gaseosa. Ahora lo llaman Lean Startup y hay que comprarle consultoría a uno que se lo he inventado para esto pero toda la vida los experimentos con gaseosa. ¿Qué es la siguiente idea sencilla? Es posible que tu idea pues tenga algo de petillo. Digo, igual. Es posible que luego cuando se pone en el mercado pues descubras que el mercado pues no la quiere comprar tal cual. Es posible que puesta en el mercado pues se descubra que tiene algún inconveniente que tú no habías sabido ver al principio porque total, oye, tú hiciste el ejercicio en teoría, ¿no? Es como casarse por correspondencia, ¿no? A ti te van a dar el currículum no sé cómo y no sé cuánto y todo es estupendo para ti y llega el día al agua levantas el velo y dices o tres meses más tarde pues descubres que lo que ponía en el currículum no era cierto, ¿no? Bueno, pues eso te pasa también con tus propias ideas. Cuando las has realizado en teoría y nunca las has puesto en el mercado pues, hombre, tienes que estar abierto a la posibilidad de que estés un poco equivocado. Entonces, es interesante y es inteligente que no te lo juegues todo a tu primera visión sobre el mercado y sobre cómo te va a abrazar y sobre cómo va a usar tu tecnología o tu producto. Entonces, idea, formas de testar eso y que te salgan baratitas a ti y a tus inversores. Entre otras cosas, porque cuando te vayas a los inversores profesionales pues te van a recibir muchísimo mejor si les explicas cómo vas a testar el producto, cómo vas a ir y volver el mercado, corregir, etcétera, antes de hacer el lanzamiento final, que si dices que te vas a ir con todo a tirarte a tu lugar abierto. Por lo tanto, cuarta idea sencilla en los experimentos pues hazlos mejor con gaseosa. Quinta idea, a lo mejor no eres bueno gestionando tu empresa. Estoy mirando las caras a ver quién creo que se cree que es bueno y quién no. A lo mejor no eres el mejor o la mejor para gestionar tu compañía. A lo mejor eres el mejor como líder del lado. A lo mejor eres el mejor haciendo trabajar a tus compañeros tecnólogos de forma eficiente.